El esquí me espera su llamado La arena locorea una sola voz El demonio está a su lado Suena la campana, la caída comenzó La lucha siempre fue su vida El cuadrigatero su gran pasión Su rostro fue cubierto Por el color azul de una traición Rudón en nacimiento, técnico de corazón Golpeó contra las cuerdas, de la llave se escapó Azul de los demonios, azul del corazón Azul de la tormenta, él es Rudémon el Señor Bluemos y Señor Luchando a doce mil caídas La arena ruge con toda pasión En cada salto dio la vida Rival de ala dorada y la sombra del terror Rudón en nacimiento, técnico de corazón Golpeó contra las cuerdas, de la llave se escapó Azul de los demonios, azul del corazón Azul de la tormenta, rudermos y Señor Demonio azul Una leyenda se creó Reduminó un golpe en nacimiento, técnico de corazón chas